El agua que sale por las canillas en Montevideo, capital de Uruguay, tiene un sabor salado y pocos la toman. Es una situación impensable para un país orgulloso hasta hace unos meses de su agua potable y que se da porque las reservas de agua dulce de la capital cayeron a un mínimo histórico. La sequía que afronta Uruguay desde hace tres años es la peor desde que existen registros en el país, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET. La empresa estatal OCE elevó en mayo los niveles de sodio y cloruro en el agua que distribuye a través de cañerías ante la necesidad de tomar reservas más cercanas al salinizado Río de la Plata. El embalse de Paso Severino, la principal reserva de agua dulce para la potabilización con destino a Montevideo y el área metropolitana, alcanzó mínimos históricos y apenas supera el 2% de su capacidad. Pese a que hasta el lunes había aumentado levemente por quinto día consecutivo los pronósticos de lluvias no son auspiciosos. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo días atrás que si no llueve puede haber un lapso en el que el agua no sea bebible. Ante este escenario, el gobierno declaró la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana, que concentra más de la mitad de la población, y exoneró de impuestos al agua embotellada. La solución pasa por lluvias intensas en la cuenca del Santa Lucía, sin embargo, actualmente no se avizoran. Con información de la oficina en Montevideo, Uruguay, Noticias Xinhua.